¡Meghmet! ¡Ah! Ven aquí, pequeña. ¿Dónde está Onur? ¿Por qué no está aquí? ¿Qué? ¿No te agrada más que venga tu tío por ti? Ha pasado mucho tiempo sin divertirnos, brujita. Sí me agrada, solo pregunté. No vine con él para que disfrutemos solos. Vamos donde gumos. De acuerdo, está bien, iremos más tarde. Está ocupada en este momento. Estaremos juntos hasta la noche. Ya nos vamos, nos vamos. Por cómo van las órdenes, necesitamos encargar más camisetas. Lo más pronto posible. Señora Gumus, recibimos un llamado de facturación. Preguntan los precios de nuestros productos. Y preguntan también si tenemos pensado exportar. Ah, bueno... La verdad es que esto... Tengo que hablarlo personalmente con Engin. Voy a preguntarle y te digo. El señor Engin salió hace un momento, pero llamó y dijo que volvería en una hora. ¿No está aquí? Bueno, le voy a preguntar cuando llegue. Claro, señora. Gracias. Tenemos que encargar todo esto antes del fin de semana.